¿Cómo están? Buenas tardes. Quinta semana de encierro para nosotros. Hay gente que lleva más, hay gente que lleva seis, hay gente que lleva siete, que se expandieron un poquito antes, pero bueno. Yo soy Volmaro Ponce, gracias por estar con nosotros, señoras y señores. El compañero Leo del Arte que ya todo el mundo conoce. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos. Hasta eso, hasta eso nos lo quitó la cuarentena, el coronavirus, de decir, por fin es viernes, gracias a Dios es viernes. Ahora ya todos los días parecen domingo. Ya nos vale, exactamente, exactamente. Así que, para que volvamos a ponernos contentos por ser fin de semana, yo creo que va a pasar tal vez unos cuatro o cinco meses, si no es que más. Gracias. Señoras y señores, invitado especial, ayer eso le anunciamos. Ayer le dijimos que hoy iba a estar padrísimo en nuestra cápsula, en nuestros videos. Y aquí está. Ustedes ya conocen, muchos de ustedes conocen a Mari Carmen Sandoval. Es una amiga de nosotros ya de muchos años. Y, pues, es la segunda vez que está con nosotros. La primera vez sí le tocó todavía allá en la estación de radio. Estuvo con nosotros en vivo. Y ahora, pues, evidentemente, como todos hacemos home office, está en su casita. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muchas gracias, Taro. Gracias, Leo. Pues, aquí. Hola. Gracias, Taro. Gracias, Taro. un programa todos los días, de lunes a viernes que se llama Los Sobrevivientes nosotros, el señor Leo del Arte y un servidor somos los sobrevivientes, Naye también está nada más que ahora tuvo un problemita desafortunadamente hay un fallecimiento de un familiar, le mandamos un saludo nuestro más sentido pésame y bueno, nosotros somos los sobrevivientes y evidentemente pues ahora por esto del encierro tenemos que estar aquí en casita cada uno. Mari, como les comentaba ya había estado con nosotros en el programa, el día que fuiste Mari, fue un éxito porque Mari, aparte de ser mercadóloga también maneja muchos temas interesantes y uno de ellos es la numerología y esa idea que fue, pues ahí estuvo sacando las fechas y todo, estuvo bastante interesante el día de hoy, si no nos da tiempo, pues ya nos platicará ella de esto, de los números pero hoy nos va a platicar del horóscopo chino, el horóscopo chino que este año, tengo entendido Mari que es el año de rata la rata de rata pero oye, a ver, aparte hay rata de metal y rata de varias cosas porque yo me quedé nada más en que no, pues ¿qué eres? no, pues yo soy este gallo ah, pues ya, pero o sea hay animal más que otras cosas sí, mira te explico rápidamente cómo surgió todo esto del horóscopo chino y que está basado justamente en la cultura budista pues Buda justamente había pedido pues presencia, ¿no? de todos los animales y esa convocatoria solo, pues acudió una docena de animales ¿no? muy, muy lindos y esos doce animales que acudió pues Buda les otorgó esa virtud a cada uno que le rigen durante, pues toda su vida los antiguos astrónomos asignaban cada uno los de los cinco planetas principales uno de los cinco elementos chinos a Venus le dio el metal o sea, el hierro el oro a Júpiter le dio la madera a Mercurio el agua a este el aire a Marte el fuego y a Saturno la tierra entonces los los elementos que que están dentro de cada uno de los doce horóscopos chinos está el metal la madera el agua el aire el fuego y la tierra entonces puede ser rata de madera de metal de tierra de fuego dependiendo tu año de nacimiento eso quiere decir entonces que rata de metal se vuelve a repetir dentro de doce años no no, verdad realmente son cada diez años este tema por ejemplo la rata de metal más reciente que tenemos aquí es del veintiocho de enero de mil novecientos sesenta al catorce de febrero de mil novecientos sesenta y uno ok entonces pero bueno para ir un poquito más rápido porque es un un poco extenso el tema les hablo de esto en donde existe un ciclo binario que es el ying y el yang y que junto al ciclo de los cinco elementos forma un ciclo de diez o sea los años los años pares son yang y los impares son yin y cuando se divide el ciclo del zodíaco de los dos elementos en dos cada signo puede ocurrir solamente en yin o yang o sea el único que siempre va a ser yang es el dragón la serpiente es va a ser siempre yin y así sucesivamente por el año par o impar ok y en este caso fue muy interesante cuando di este curso porque en la astrología china el calentario solar inicia el 4 de febrero que es cuando se festeja el año nuevo chino entonces les comentaba que que se cada personalidad individual se asocia con un animal que la representa según el año lunar de nacimiento y es aquí muchas descripciones de la astrología china se apartan de la sociedad occidental de nosotros que estamos acostumbrados a otras cosas entonces el año en el ciclo de 60 años contiene 12 animales ok ok para pensarse y ahorita tenemos mucho tiempo para pensar bastante de sobra no exactamente y cada uno con 5 posibles elementos los cuales son modificadores de la personalidad del animal y con una posibilidad de hasta 60 combinaciones y los animales en cuestión que hace rato nos decía este leo que creía que la tortuga no leo la tortuga no está en el horóscopo chino no ese es el maya si no me equivoco es maya está dentro de los horóscopos mayas porque por ejemplo el egipcio también ya ya sé que que este pues que signo soy del egipcio o sea también dentro de los dioses egipcios soy ra en el maya soy tortuga en el chino soy conejo y en el horóscopo tradicional como se le conoce al que todo el mundo conoce este soy cáncer ascendente en leo ah ok perfecto bueno aquí son 12 animales que es la rata el buey el tigre el conejo el dragón la serpiente el caballo la cabra o la oveja que le llaman el mono el gallo el perro y el cerdo o el jabalí que es lo mismo que el año del cerdo fue el año pasado ¿no? exactamente exactamente el año pasado fue el año del cerdo pero bueno fíjense que ahorita este año 2020 es la rata de metal y entonces dentro de las predicciones generales que hicieron los chinos hablaban que iba a ser un año de muchos conflictos ¿no? todos los que son rata de alguna manera pues va a ser un año complejo entonces hay aquí algunos tips que podemos llevar a cabo para que no sea tan pesada la complejidad que se viene porque finalmente lo que tenemos que aprender de todo esto no es tener una predicción y me va a ir bien me va a ir mal sino más bien los aprendizajes que podemos dentro de dentro de este año porque los problemas son para medir la capacidad que tenemos de resolver y entonces unos podemos de alguna u otra forma ver los problemas como oportunidades como aprendizaje como crecimiento y otros como el caos y como ya me cargó la tía de las muchachas entonces pues sí sería interesante que pudiéramos hacer una reflexión no tan no tan esotérica ¿no? en este tema sino más bien de conciencia ¿no? que eso es lo más importante en este tipo de temas hacer un tipo de conciencia y y entender por qué nos está tocando vivir estas experiencias estaba viendo que por ejemplo Maro ¿no? es gallo ¿no? gallo bueno pues vamos vamos a a ver mi querido Maro ¿qué es lo que qué es lo que le pasa en cuanto a la personalidad al gallo ¿no? ¿qué es lo que le pasa al gallo? bueno en su personalidad va a ser una un ser que va que la personalidad va a variar dependiendo donde se encuentren por donde caminan todos los todos lo tienen que ver o sea a yo le gusta que lo volteen a ver ¿no? camina y el gallo pues está acostumbrado a eso que lo vean ¿no? y cuando están a gusto en algún sitio se convierten en personas reservadas y están un poquito desconfiados de su propio entorno ¿no? no no quiere decir por eso que estén todo el tiempo pensando que a las otras personas les van a hacer algo sino que son muy cautelosos van a estar observando y y les gusta ver con el tipo de personas que se relacionan ¿no? esa es la una de las características de la personalidad otra de las cosas que tiene el gallo también es que tienen una facilidad de comunicación innata y que utilizan según esa esa facilidad de comunicación que tienen la utilizan según les convenga ¿no? sus acertados consejos pues son muy bien recibidos son personas que son muy acertadas a la hora de emitir algún consejo y la gente que los recibe pues la verdad los recibe con agradecimiento y con mucho gusto eso sí al gallo le encanta la buena vida le gusta las fiestas algo sabes no 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 cálmese no 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 digo está bien o sea no pasa nada pues es que en realidad los mexicanos somos muy fiesteros ¿no? y luego más si eres gallo pues más todavía imagínate nada más doblemente bueno a los gallos le gusta obviamente ser el centro de atención son personas que irradian siempre alegría piensan siempre también en sí mismos por lo que deben de cuidar su propio ego eso es muy importante que pongan atención los gallos son de ser trabajador les permite conseguir todo lo que se propone eso es padrísimo del gallo ¿no? que son muy perseverantes y no no quiten el dedo del renglón hasta que salen con lo que quieren en la mano bueno ¿cuál es tu predicción para este 2020 mi querido gallo? bueno van a comenzar obviamente comenzaste el año con mucha fuerza en el 2020 pero vas a necesitar ayuda de los que están a tu alrededor para sacar este año 2020 entonces vas a necesitar mucho mucho mucha ayuda de todo tu entorno de los que te rodean este debes apoyarte de la gente que apuesta por ellos y realmente los ama ¿no? debes fortalecer tu entorno social para afianzar las relaciones de trabajo y poner atención a tu familia ¿por qué? porque es un año de nuevas oportunidades por lo que deberás aprender a tomar la mejor decisión pensando en ellos o sea en la gente que te rodea en tu familia también y en tu bienestar propio o sea es un año de reflexión se dice muy fácil estas palabras así rápido pero tienes que ser muy cuidadoso a la hora de tomar tus decisiones debes observar bien pensar bien y no nada más pensar en ti sino en tu entorno que todos salgan beneficiados ¿no? ¿cuáles son tus animales aliados? bueno esto es muy interesante ¿por qué? porque son los que te van a ayudar a sacar adelante pues todos tus proyectos tus animales aliados son la serpiente y el buey ok ahora hay otro animal que también te va a ayudar que es tu es como tu pepe grillo tu animal secreto tu incondicional así como tu como tu amuleto y tu animal secreto es el dragón el dragón ay ajá hay que ver pues quiénes de tu entorno son los animales que te estoy diciendo bueno hay ciertas recomendaciones dentro de la misma cultura oriental ¿no? que es el thing should acomodar ciertos elementos que te van a permitir tener pues fuerte oh creo que le entró una llamada pero bueno ahí estoy ahí está sí sí perdón este ¿sí me escuchan? sí 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 aquí estamos aquí estamos nada más que yo creo que se está conectando nuevamente el audio de nuestra querida Mari Carmen ok sí porque escucho muy bajito pero si ustedes me escuchan bien bien sí 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 ok bueno les decía las recomendaciones que podemos hacer este año con respecto al Feng Shui es que tomen hay que conseguirnos un un se me fue ahorita el nombre una brújula una brújula hay que conseguirnos una brújula inclusive el mismo celular tiene brújula nada más que yo no confío mucho en las brújulas del celular prefiero las antiguitas que podemos tomar en mano entonces si tenemos una brújula por ahí vamos a ver cuál es dentro de nuestra de nuestra área de trabajo y dentro de nuestra casa la coordenada oeste y en esa coordenada oeste podemos colocar elementos decorativos de cristal ¿no? llámese una campanita llámese una figurita de cristal no sé o una figurita de metal algún elemento decorativo de metal ¿no? puede ser una campanita pueden ser monedas ¿no? pueden poner un florero ¿no? un portarretratos de cristal con fotos de ustedes los gallos que en donde vean que están viviendo un momento de éxito puede ser un viaje ¿no? en algún otro país que lo puedan colocar en ese portarretratos de cristal que es viéndose ¿no? como personas exitosas pueden poner esferas de cristal también pero algo muy importante tienen que hacerle ahí un espacio a su animal secreto entonces el símbolo del dragón para el gallo es muy importante tenerlo en la coordenada sureste para que puedan tener ustedes prosperidad entonces son elementos muy padres se consiguen por ahí un dragoncito ahí lo lo buscan en alguna artesanía de del mercado chino o algo y pongan el dragón como pues como sus su amuleto para la prosperidad entonces eso es el gallo vamos con el conejo mi querido Leonardo ok nervioso estoy para recibir la información este si me escuchan bien porque yo los escucho lejitos si 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 perfecto bueno pues vamos con el con el conejo el conejo pues ¿cuál es la personalidad? ahora si te toca escuchar Maro para ver tú que conoces más a Leo a ver si si te resuena bueno el conejo en cuanto a personalidad es emblema de la longevidad la gracia los buenos modales el consejo sano la bondad pero sobre todo la sensibilidad son seres muy 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 sensibles son personas muy cariñosas talentosas serviciales y siempre agradables dentro de de lo posible y mientras este esté todo bien son son personas muy gratas el conejo pues también representa la buena suerte y este es el signo más afortunado de todo el horóscopo mi querido Leo órale mira siempre se destacan por su amabilidad su simpatía su educación su bondad son personas muy sensibles y se preocupan por cualquier acontecimiento que suceda son vulnerables y pues aunque parezcan pasivos se toman muy en serio cualquier pormenor en su vida son personas que sí sí toman las cosas serios ¿cuál va a ser tu predicción para este 2020 mi querido Leo? bueno pues va a ser un año de descubrimientos y debes de cuidarte todo lo que tiene que ver con la alegría y la simpatía del conejo se va a ver más completa al al darse cuenta que todos tus planes se empezarán a concretar pero a medida de cómo te auto evalúes es muy importante esto que seas tan tan honesto que este que que hagas una auto evaluación de pues de todas las cosas en las que trabajas en las que te pones de alguna manera objetivos y saber si estás o no cumpliendo con 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 esos objetivos a los que te que te propusiste los primeros meses del año hablemos de los primeros cuatro meses enero febrero marzo abril o sea todavía tenemos este hasta el mes de abril serán un poco complejos para el dinero mi querido Leo y las finanzas en general hay que tener cuidado con las inversiones y cómo se maneja la parte profesional sobre todo ¿por qué? porque se van a estar centrando ciclos en las relaciones para estar dispuestos con una nueva pareja entonces pues allá tú sabrás la cosa mi querido Leo entonces se van a estar ahí cerrando esos ciclos para que estés dispuesto con esa nueva pareja pero tienes que tener cuidado porque va a ser un año muy vulnerable todo el 2020 les decía que en general el 2020 es un año complicado de problemas pero a cada signo los problemas son de diferente forma entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte en donde tendrás que ser muy precavido de lo que hagas mi querido Leo entonces abusado abusado en ese sentido ok perfecto bueno ¿quiénes son tus animales aliados Leo? pues ahí está la cabra y el cerdo ok entonces para que ahí cheques con quién puedes hacer equipo y tu animal secreto tu este tu amuleto es el perro ¿no? quien te va a dar mucha suerte y se sugiere en este cambio de década buscarte un perro de mascota no sé si ya tengas perrito no no tengo perro no este murió apenas hace no ya tiene tiempo murió pero de verdad tengo que conseguirme una mascotita un perro no no pues sí sería sería muy bueno que este año 2020 pues pudieras tener una mascotita pero bueno siempre y cuando tengas tiempo de cuidarlo porque los animalitos pues tienen que tener su tiempo su espacio y su atención entonces pues si tienes tiempo de cuidar un perrito pues está muy bien si no pues cómprate un perrito de peluche oye también vale también también vale sí sí porque es es la representación de 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 ese animalito entonces finalmente tú le vas a poner intención vas a obviamente no vas a comprar cualquier perrito algo tiene que llamarte la atención y decir híjole qué bonito perrito este me gusta y lo voy a tomar de amuleto para que siempre me acompañe ¿por qué? pues porque es tu animal secreto el perro bueno para los conejos justamente bueno pues ahí está y otra de las cosas es que independientemente de de que te de que te consigas ese ese perrito de mascota puedes tener actividades con respecto al al Feng Shui dentro de tu área de trabajo dentro de tu casa en donde vas a vas a hacer vas a tener que tomar cuidado para tener estas acciones y es que en la coordenada este de tu casa toma tu brújula y ve dónde está el este de tu casa o de tu de tu oficina vas a colocar muchos elementos decorativos de metal este o cojines y alfombras y alfombras de color blanco así que vas a tener que ser muy limpio y entrar descalzo para que no manches tus cojines o tu alfombra de color blanco también puede ser algo dorado o plateado pero pues es como un poco complejo conseguir esos elementos en color dorado y en color plateado entonces podemos irnos por la parte del color blanco trata también dentro de esas áreas de tu casa y de tu lugar de trabajo tener luces bajas en esta zona y no abrir ventanas alejarse del ruido o sea tener como un lugar de meditación donde estés donde tengas paz donde puedas a lo mejor prender velitas o algo así y que puedas estar en un entorno tranquilo que no haya mucho ruido te digo alejarte del ruido puedes conseguir o colocar en esta zona una escultura de metal algo que sea pesado vas a poder aplastar esa pues mala lo que le decimos nosotros mala vibra mala energía con esa escultura de metal que pongas vas a poder aplastar esa mala energía que pueda estar volando dentro de esa zona en donde estás que es en tu casa o en en tu lugar de trabajo ¿no? este ¿qué consejo se te da? la mala suerte pues ha estado presente en años anteriores de pronto dices ay como que no me fue me ha ido muy bien en estos años pasados pero en este año pues ha llegado el momento de limpiar todo eso mi querido Leo entonces vas a poder detectar con tu sensibilidad que tienes porque eres una persona muy sensible vas a poder detectar gente tóxica y negativa pues para que la hagas a un lado ¿no? y que digas no y sacarla de tu vida y decir no pues este la verdad es que no me no me conviene estar cerca de estas personas y pues mejor ya no participo tanto en eventos en donde estén presentes estas personas hay ocasiones en que a veces tristemente la gente tóxica a veces pertenece a nuestro primer grado de amistades o familiares inclusive ¿no? y decimos ay bueno y como me quito ¿no? a mi hermano de aquí del lado si es bien tóxico pues sí hay que de alguna u otra forma pues este ser muy polay de ser muy eh 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 bueno para decir bueno ahorita mejor me hago a un lado mejor me salgo de mi casa mejor me aparto de esta reunión familiar y ya sigo con mi vida ¿no? pero a veces sí cuesta trabajo hacer a un lado gente tóxica porque a veces este pues sí eh están dentro de nuestro entorno ¿no? cercano eh hay que también por otro lado mi querido Leo eliminar pues pensamientos negativos que generan miedos ¿no? y no te permiten arriesgarte a lo que tanto deseas ¿no? pero ¿qué es lo que nos da miedo? bueno generalmente lo que nos da miedo es aquello eh que no conocemos o que no tenemos eh la experiencia o la información suficiente ¿no? es como cuando eh de niño llegas al mar y a lo mejor no sabes nadar y dices qué maravilla del mar pero te da miedo meterte porque dices me voy a ahogar así en la vida nos pasan muchas cosas que queremos hacer algo que nos gusta pero no tenemos los suficientes conocimientos entonces pues aquí es la invitación este año a llenarte de el conocimiento y las herramientas suficientes para que puedas atreverte a hacer lo que quieres hacer y que te llama mucho la atención ¿no? este y este año pues obviamente también es un año para meditar y tomar tranquilidad observar que debes hacer lo que te dé paz ¿no? por eso te recomiendan en el Feng Shui tener como la luz bajita alejarte del ruido y tener ese tiempo para reflexionar sobre lo que quieres hacer entonces pues básicamente eso es lo que lo que se recomienda para el querido conejo bueno pues ahí está está bastante padre elito te tocó te tocó bien ¿eh? sí la verdad es que sí creo que es interesante saber todo esto porque finalmente te cambia el chip de alguna otra manera ¿no? o sea si tú ya estabas como en este plan de cambiar de hacer esto es como un empujón más y más lo que estás haciendo pues sí sí te ayuda ¿no? y ahorita con estos tiempos de que estamos hablando de puro coronavirus coronavirus y que ves que todo está mal y que la economía cae y que se cierran locales y que se cierra esto creo que esto te da ¿no? otro otro panorama ok sí claro oye oye Mari bueno eso eso es en cuanto a nosotros muchas gracias pero también pues toda la gente que nos está viendo y saber precisamente de este año este año de la rata que tú comentabas año de la rata y metal eso este es igual conflicto todo el año o si tiene como sus altas y sus bajas pues mira a quien realmente ahorita le cae fuertísimo el el tener un poquito más de de conflicto pues es a todas las ratitas los que son ratas ¿no? lo que les pudiera yo aquí compartir en cuanto a la parte de la de la rata es toda la gente que nació bueno vamos a empezar en 1936 en 1948 en 1960 en 1972 en 1984 en 1996 en el 2008 y ahora en el 2020 ok todos esos años pues son ratas ¿no? y este pero de de alguna u otra forma sí se habla de que es un año de diferentes problemáticas pero acuérdense que pues las problemáticas son aprendizajes ¿no? es parte de la escuela pues todos si nos ponemos a reflexionar de todo lo que ha pasado en nuestra vida pues siempre hemos tenido problemáticas a diferentes niveles ¿no? cuando éramos niños en la escuela en la secundaria en la prepa en la universidad después pues cuando ya nos empezamos a relacionar con alguna pareja ¿no? que teníamos conflictos entonces siempre todos esos conflictos que vienen en nuestra vida o en el trabajo con el jefe o con las finanzas ¿no? todo mundo hemos llegado a tener problemas con las finanzas de que me alcanza que no me alcanza que ya sí llegó que no llegó que me pagó que no me pagó pero todas esas esas dificultades son oportunidades para crecer mucha gente ¿no? nos pregunta y bueno ¿cómo te va ahorita con esta cuarentena? bueno pues ¿cómo me va? pues obviamente tenemos mucho miedo algunos con respecto a ¿qué va a seguir? o sea ahorita a mucha gente ya no le da tanto miedo el tener COVID-19 sino más bien todo lo que ha implicado el estar en este encierro porque pues mucha gente ahorita mucha gente le está yendo muy bien los que venden cubrebocas gel este sanitizan hospitales toda esa gente pues a lo mejor que no tenía trabajo con el área maquilera pues ahorita están que no duermen haciendo cubrebocas que haciendo trabajo como se llama todo lo que utilizan los médicos para el área quirúrgica para las claretas las claretas todo eso los que venden ese tipo de tela ahorita se han de estar arrebatando y pues obviamente la ley de la oferta y la demanda hace que suba los precios y todo carísimo pero obviamente hay mucha gente que vive del contacto físico y que su trabajo pues tiene que ser a través del contacto físico no pueden tener contacto físico y pues sí obviamente se están tronando los dedos y le están rezando a todos los santos para pues para ver qué pueden hacer y tener un ingreso ¿no? claro entonces pues sí son oportunidades que a lo mejor nos toca hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer como los chavos ahorita tomando clase en línea no están acostumbrados pero pues tienen que hacer ¿no? su máximo esfuerzo y luego los maestros ver si se conectan que pongan la cámara que no digan que están escuchándolos y se vuelvan a dormir o sea son tantas y tantas cosas a las que nos enfrentamos pero también nosotros está dentro de nosotros el poner o no poner de nuestra parte para que esto fluya o sea oye mi querido marito mi querida maricarmen tengo aquí unas fechas que me hicieron llegar algunas personas ¿te parece bien si las vamos viendo marí? a ver pues sí dime el año mira se llama Tere y es de 1963 ajá ¿quién más? Rafa de 1988 ajá Socorro de 1965 ajá Pilar de 1985 ¿Pilar? Pilar ajá Vicky de 1956 ok vamos a ahorita tomar estos cinco rápidamente ¿no? entonces sí claro que sí vamos a vamos a checar Pilar más bien Tere perdón que es la primera de 1963 también es conejo entonces todo mi querida Pilar lo que le dijimos a nuestro querido Leo pues aplica para ti Rafa que es de Tere digo si Tere de 1963 es conejo o sea lo mismo que te acabo de decir mi querido Leo aplica para Tere es conejo después vamos a 1988 es dragón Rafa bueno vamos a ver a Rafa que es un un animal muy interesante el dragón y este animal pues es es un 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 animal con personalidad pues muy entusiasta es ambicioso le gusta generar disputas competencias es competitivo este pero siempre va a salir ganando el dragón tiene mucha suerte en ese sentido son personas nobles sabias creativas sociables tolerantes comprensibles son personas de confiar en el sentido de que tus secretos siempre van a estar a salvo con ellos son confidentes ideales y obviamente todo lo que todo lo que le digas lo va a guardar con mucho respeto y se lo va a llevar hasta la tumba todo lo que le confies creo que es tu animal de secreto ¿verdad Maro? dragón me dijiste si ajá entonces fíjate que maravilla tiene características interesantes tu animal secreto y la predicción para el dragón en este 2020 es que vas a tener que concentrar todas tus fuerzas en lo que te propongas vas a tener fuerza y energía para aprender y hacer realidad un gran sueño que tienes mi querido dragón este año va a ser un año para concretar planes que hayan quedado inconclusos y es una época pues para tomar decisiones fuertes que van a provocar un cambio en su vida y van a estar aportando pues una una cuota como de felicidad más grande un poquito más contentos y es también una época de inversiones seguras y de que como dragón pues te puedas comer a todo el mundo tus animales aliados dragón es el mono la rata tu animal secreto es el gallo y este y lo que puedes hacer en tu casa dentro de tu coordenada sureste es colocar una fuente de agua con seis monedas y el símbolo del dragón que es importante y y y colocar por ahí un bambú para que puedas atraer suerte eso es lo que se le recomienda al dragón después vamos con socorro socorro nos dijiste que es el año de 1975 socorro es serpiente déjame déjame de una vez aclarar que es 85 pilar es buey y vicky 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 es 56 del 56 vicky es mono ok pero vamos con socorro que es serpiente aquí mi querida socorro este es importante que veamos realmente en cuanto a la personalidad de una serpiente se habla de una gente con sabiduría que cuando se desprende de la piel ya ven que las serpientes cambian de piel después de determinado tiempo cuando la serpiente se desprende de la piel pues es el símbolo de nuevos conocimientos justamente son personas impredecibles y no saben cómo van a actuar en cada situación eso sí entonces así como les llegue la vida pues es como van a reaccionar son personas que son amantes obviamente de la cultura de la buena vida son personas que trabajan duro para poder permitirse vivirla al máximo eso también es muy padre de la serpiente y se destaca por su prudencia aplica la perseverancia para poder alcanzar todos sus objetivos que se proponen y son los que jamás se dan por vencidos ¿por qué? porque no les gusta eso sí no les gusta la crítica a los demás por lo que se marchan de esos sitios en donde estén hablando mal de otros ¿no? que estén en el de ya ¿me acuerdas a Fulanita lo que hizo y cuando escuchan que otra gente está hablando de alguien que no está presente pues mejor se retira oye Mari oye Mari perdón perdón que te interrumpa ¿qué pasa si un serpiente que está diciendo no es prudente al contrario es buscopleito? acuérdate que cuando te acuerdas que tuvimos el el programa de numerología en donde les hablaba que tenemos aspectos positivos y aspectos negativos ahorita en este momento pues estamos hablando de los aspectos positivos de del zodíaco de bueno de cada uno de los animales del zodíaco chino ¿no? pero obviamente pues si si es una persona que está recargada del otro lado pues quiere decir que está trabajando con su lado negativo totalmente entonces que aproveche y escuche las serpientes ¿no? todas las cosas maravillosas que tienen para que lo puedan potencializar ¿no? y si ven que están en lo contrario pues quiere decir que están recargadísimos en la parte negativa y que entonces mejor hay que buscar la forma de pues transmutarlo a lo positivo ¿no? y brincarse del lado bueno y no del lado negativo ok eso es como estar del lado oscuro como nos dirá exactamente si todos tenemos nuestro lado A y nuestro lado B tenemos nuestra diadema de cuernos y nuestra diadema de aureolita decidimos ¿no? cada quien decide como como pues optimiza ¿no? su este su careta de ángel o de diablito o de demonio o de demonio exactamente entonces otra cosa que tiene la serpiente en esta toda esta parte positiva es que son personas sinceras ¿no? transparentes por lo que pues odian obviamente el engaño y lo que me decías aquí Maro a lo mejor si está recargado de la parte negativa imagínate una serpiente que le engañas pues se te va a la yugula ¿no? y te echa todo el veneno que puede echarse ¿no? entonces pues son personas que digo que no les gustan las mentiras pero a lo mejor si está en el lado negativo pues es una persona muy mentirosa ¿no? y traicionera obviamente imagínese una serpiente y pues obviamente cuando les llega a suceder esto de enfrentarse a engaños a mentiras a traiciones pues explotan obviamente las serpientes sin control alguno esto si lo manifiestan obviamente son explosivas cuando se sienten ¿no? pues engañadas ¿no? traicionadas ¿qué predicción hay para la serpiente este año? bueno aquí habla de algo muy interesante con las serpientes porque a causa justamente del dolor y las experiencias de años anteriores pues ahora viene el año de la sanación para la serpiente ¿no? ¿por qué? pues porque van a recibir bendiciones para evolucionar en su parte laboral sobre todo va a ser un año de planes y mejoras en los puntos débiles de su vida va a haber muchas sorpresas positivas en todas las áreas para la serpiente y sobre todo en el amor en la sexualidad en la parte económica y en sus proyectos pues van a tener muy muy buena suerte ¿cuáles son sus animales aliados de la serpiente? pues el gallo y el buey y su animal secreto que tienen que traer como amuleto pues es el mono aquí se les recomienda que este año le llamen a la prudencia ¿no? que hagan un llamado a la prudencia ya que deben determinar quienes estén estudiando deben determinar sus estudios o su formación académica tienen que esforzarse a expandir sus conocimientos a relaciones sociales y colocar obviamente elementos con agua y tener personas que te sumen y no que te estén restando ¿no? personas tóxicas y negativas mejor díganles adiós porque es un año que les va a dar a la serpiente mucho equilibrio entre lo espiritual y lo material y eso pues es importante porque no todos lo podemos comprender ¿no? el tener equilibrio espiritual y material 50-50 es importantísimo pero pues a veces no nos es fácil saber cómo hacer ¿no? claro bueno nos vamos con Pilar que es buey y pues el buey es un un animalito ¿no? lindo este que dentro de sus características pues obviamente son personas poderosas con una fuerza que puede ser un poco inflexible a veces son obstinados son líderes naturales que tienen éxito cuando se les da esa oportunidad ya que son constantes y disciplinados eso sí tienen los bueyes que son muy constantes y son disciplinados son tranquilos que despiertan una confianza maravillosa dicen las cosas claras y directas ¿por qué? porque no soportan a los que mienten o a los que intentan hacerlo ya que tienen excelente memoria y recuerdan las cosas significativas de la pareja la familia o los amigos siempre están pendientes de sus seres amados y son muy protectores los bueyes entonces son lindos la predicción que tienen para este 2020 los bueyes es que van a tener un año exitoso y ya que su amigo secreto es la rata esto hará que puedan desarrollar amistades influyentes entonces aprovechen los bueyes de que su amiga la rata que es este año de ellos va a poder ayudarles a que desarrolle amistades influyentes y nuevas oportunidades profesionales con gran prosperidad este ciclo lo iniciaron con una conexión al cambio eso también es importante que entiendan que tiene que haber cambio y van a estar con emprendimientos y renovando su imagen física constantemente los bueyes van a tener acontecimientos de mucha apertura en los negocios y en las finanzas que les va a permitir montar quizá un negocio propio o se van a activar los viajes que estuvieron ahí postergando en algún momento sus animales aliados son la serpiente el gallo y como les dije su animal secreto es la rata y de verán esto es importante bueyes mis queridos bueyes que estén escuchando ustedes si pueden pueden cargar en una pulsera o en un pendiente como amuleto una ratita en este 2020 que es su amuleto y bueno aquí el consejo para los bueyes es que alineen su modestia y su sentido común que esperen con paciencia los cambios y los buenos momentos que la vida les va a dar que no deben culpar a nada ni a nadie y todas las nuevas situaciones que han tenido en su vida las deben de tomar de experiencia para que puedan afinar sus ideales y no obligar a otros a pensar como quieran hay que relajarse y abrirse porque la rata como les decía les va a dar mucha suerte a los bueyes porque es un animal secreto bueno vamos con Vicky que es el mono este bueno mi querida Vicky el mono dentro de sus dentro de sus personalidad pues son personas encantadoras pero también los monitos son muy egoístas son poco flexibles y les encanta el dinero eso sí a los monos les encanta la lana entonces este 2020 es favorable para su economía de los monos van a gozar de una mejoría son nerviositos eso sí son nerviosos acelerados y un poco complicados para seguir su ritmo de vida si algo les interesa a los monos hacen lo que sea con tal de conseguirlo no no es el mono no es un una persona envidiosa pero pero sí eso sí es muy competitivo y es capaz de ocultar sus sentimientos pero dicen lo que tienen que decirle a los demás esos sí son bien francotes directos ¿no? duro y a la cabeza se van este poseen una gran inteligencia los monos y son grandes intelectuales como tienen una prodigiosa memoria ¿no? su capacidad de observación obviamente los hace captar los más mínimos detalles y en situaciones complicadas pues sus ideas resultan las más acertadas entonces hay que poner también si tenemos por ahí alrededor a un mono escuchar son muy certeros la predicción que tiene el mono para este año es que van a gozar de un año exitoso en lo profesional y sus aspiraciones personales van a tener un año muy positivo para todos los aspectos de su vida es obviamente un año importante para los que deseen casarse algún monito que quiera ya casarse o viajar por el mundo deben arriesgarse y hacer pues algo distinto sus animales aliados del mono son el dragón y la rata y su animal secreto es la serpiente entonces deben de aprovechar su comportamiento natural de ser como monos optimistas y de contar con una voluntad fuerte en este nuevo ciclo para que puedan desarrollar sus proyectos y evolucionen en su educación porque es un año de grandes matices y una nueva década pues eso es lo que viene al monito está muy bien bastante padre bastante padre está muy interesante interesante oye Mari este imagino que ahorita estás los planes un poquito en pausa cuando pasa esto pero tienes en puerta alguna plática o la gente donde te sigue como te contacta pues mira ahorita pues estamos ahora sí que también nosotros aprendiendo y mucha gente pues la he podido también ayudar a través de videollamada doy doy consultas a través de videollamada o de zoom o como skype y como ellos puedan conectarse por ejemplo ahorita esta conferencia que vi del año chino pues también si a alguien le interesa tenerla de forma completa se la podemos proporcionar por mail y viene pues obviamente todos los animales todos los años las características y todo lo que les pude compartir esto también pues ahorita como no hay manera de vender la conferencia en vivo y a todo color lo podemos hacer virtual lo podemos mandar en un documento y ya nada más ustedes me contactan y me dicen oye Maricarme me interesa tener el documento con toda la información del año 2020 del año de la rata de metal y saber en qué animal tengo dentro del horóscopo y cómo puedo trabajar para que pues para que se suavice la situación y sea más fácil el camino muy bien entonces que te contacten en el face que te contacten en el twitter si pues tengo mira pueden mandarme un whatsapp al 55 51 89 20 78 les repito 55 51 89 20 78 o mándenme un correo a terapia punto sandoval arroba gmail punto com terapia punto sandoval arroba gmail punto com perfectamente pues ahí está ahí está para que toda la gente que tenga duda ahí pues lo que nos espera lo que resta todavía del año que nos resta mucho año todavía pues contacte ahí a Mari Carmen Sandoval y este pues ahí está con mucho gusto le va le va a atender y más ahorita que tenemos tiempo todo mundo entonces pues aprovechen aprovechen y contácten oye muchas gracias Mari muchas gracias por haber estado con nosotros me da gusto verte igualmente Maro Leo pues muchísimas gracias a ustedes también por por esta invitación y poder compartir con con todas las personas que esperemos haberles proporcionado algún tip que les pueda ayudar a a resolver de manera más light esta situación oye muchas gracias Mari mi querido Lito mi hermano te toca despedir el programa y porque lo despido el viernes si claro claro que sí muchas gracias Mari por haber estado con nosotros por ahí habrá algunas personas que quedaron con pues mandaron más hay más gente pero nos llevaríamos mucho tiempo así es que que te contacten directamente no ya dices ahí tus números telefónicos tu correo y ya para que ellos pues quieren saber mayor información que sea directamente contigo sale muchas gracias Mari Carmen muchas gracias Maro muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros espero que esta información les haya servido aguantemos la cuarentena en casa hagamos caso vamos a seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud hay que lavarnos las manos usar cubrebocas caretas y demás para estar sanos y resguardar nuestra salud así es que muchas gracias esto fue los sobrevivientes de una radio MX hasta la próxima gracias bye buen fin de semana